Si oye el rumor de un pregonar Que dice, pero que dice así El hierberito llegó Llego Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo quesimón pa' la hinchazón Traigo a ver camino pa' tu destino Traigo la ruda pa' el que estornuda También traigo albaca pa' la gente flaca Y el amasote para lo proteger Ven y ven, pa' que lo ver Y con esa hierba Seca sos de yerbaro Ay que yo traigo a ver camino Pa' tu destino Y con esa hierba Seca sos de yerbaro Mira yo traigo quesimón Pa' la hinchazón tú es Y con esa hierba Seca sos de yerbaro Se oye el rumor de un pregonar Llegó 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 La tarde De responderle al amor Tiene ansiedad De tragedia Por mi muerte o por mi vida Se me salta el corazón de despedida De trofeo De trofeo o de emoción Por mi muerte o por mi vida Y quítame gallero trabas Para reñir fui criado Tengo la caña Tengo la caña cuadrada Y el pecho Llegó Uy, levantado Tengo la caña cuadrada De calle a de acariciarme y quítame un gallito trabas Que soy un gallito fino y criquito en la camada Tengo orgullo de mi raza y de aquel que me criara Que soy un gallazo fiero de aquellos de desencubando Que quiere vivir venciendo Oh, si ha de morir Matando Sí, señor, maestra Eva, qué bravo este nocavo Bravo de los bravos Qué bonitas voces, lindos temas ¿Cuál será la decisión de la maestra Eva y John? Tienen de verdad un gran talento No tengo duda alguna en que van a tener un futuro muy hermoso en realidad Siempre y cuando amen esta profesión No es nada fácil Gracias a las dos por escucharme y por hacerme caso Por hacer caso a mis sugerencias Muchísimas gracias a las dos Maestra Eva, solo usted sabe qué voces tiene dentro de su equipo Cuáles ya han ido o van a ir a los conciertos en vivo Y qué voces necesita para tener un equipo sólido Solo usted sabe eso Es momento de tomar una decisión y de quedarse con una sola voz Para usted, ¿quién gana por nocaut? Gracias, Cristian, por decirlo de esta manera Uff, qué difícil Esta vez vamos a llegar más allá del nocaut Con Maricruz, viso